A través de medios de comunicación se está asegurando que Kate del Castillo está desesperada porque no tiene trabajo. Se dice que desde que empezó el aislamiento, ella se está agarrando de cualquier escándalo para hacer noticia. Es por eso que acaba de revivir la amarga relación que tuvo con Luis García. Ese matrimonio que en su momento fue sumamente sonado. Y es ahora la propia Kate del Castillo quien está tratando de revivirlo para que los medios de comunicación hablen de ella. A pocos meses de haber iniciado este 2020, cada uno de nosotros vivimos una gigantesca pausa debido al malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Muchísimas actividades se detuvieron por completo. Y es por eso que ha sido la propia Kate del Castillo quien aseguró no tener trabajo ni en televisión ni en teatro. Al no aparecer en los titulares debido a una nueva producción, la actriz ha estado buscando obtener publicidad gratis. ¿Y qué mejor manera de obtenerla que reviviendo tu matrimonio fallido? Kate del Castillo en 2001 se casó con el futbolista, quien ahora es comentarista Luis García. En su momento la propia actriz aseguró que ese matrimonio fue como estar viviendo en el mismo infierno, debido a que su expareja arremetía física y emocionalmente en su contra. Un año y medio después ellos le pusieron fin a esa unión, y parece ser que todos pensábamos que listo, se acabó la historia y punto. Kate del Castillo acaba de revivir esta polémica dando detalles al respecto, por menores que honestamente no han generado tantísimo escándalo, debido a que su matrimonio sucedió hace casi una década. Aquí la cosa es que a través del canal de YouTube Chacaleo, se mencionó que Kate del Castillo está tan desesperada y está buscando la atención de los medios de comunicación, porque quiere llamar la atención de algún productor. Imagínate cuántos actores y actrices no hay aquí en México. Los productores no van a tener en su WhatsApp a todos y cada uno, y si ellos no te ven en una portada de una revista, en redes sociales o simplemente que estés activo, ni por aquí les va a pasar tu imagen. Ellos no van a estar dormidos pensando en una nueva telenovela y van a decir, Kate del Castillo, la quiero como protagonista, llámale ahora. Kate del Castillo está viviendo en Estados Unidos, con una vida de súper lujo. Aunque esta poco a poco se ha visto afectada, debido a que la actriz no tiene un ingreso estable. Tan difícil está la situación que la propia actriz ha declarado, que tal vez pueda perder la mansión en la cual vive. Esta mansión, por supuesto que está ubicada en una exclusiva zona de Los Ángeles, California. Y de hecho está valuada en poquito más de 2 millones de dólares. Pero a ver, hay que ser realistas. Si tú quieres una mansión, es porque tienes el dinero para mantener los gastos. Son gastos de una mansión. Tristemente Kate del Castillo pensó que la fama y el dinero eran eternos, nunca se le iban a acabar. Por lo que ahorita que no tiene trabajo, no tiene cómo seguir pagando esta casa. Y mucho menos los gastos. Por lo cual, una vez que se terminen las prórrogas, el banco en cualquier momento puede poner a la venta este inmueble. Y es que esto no acaba aquí. Mientras Kate del Castillo está considerando regresar a vivir con sus papás, su ex pareja Luis García se está dando la vida de rico. Precisamente este comentarista deportivo acaba de estrenar una casa, ubicada en la zona del Pedregal, en la Ciudad de México. Esta pequeña chiquita casita de hecho está valuada en un poquito más de un millón de dólares. Y a pesar de que por supuesto no se compara para nada con la casa de Kate del Castillo, mínimo la de Luis García sí es de él, y no como la de Kate, que le pertenece al banco. Luis García vive en este nuevo domicilio junto con su esposa y sus hijos pequeños, los cuales han aprovechado al máximo el dinero de papi, pues en la casa hasta cuarto de juegos tienen. En muchísimas ocasiones la actriz ha asegurado que su matrimonio con el ex futbolista fue lo peor que le pudo haber pasado. Pero es ahora que podemos decir que a Luis García, en definitiva le va mucho mejor sin ella. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la situación de Kate del Castillo? ¿Crees que le sirva reavivar su escándalo con Luis García para que los productores la puedan volver a notar? ¿O en serio la carrera de Kate llegó a su fin? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un fabuloso y bien bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.